Y finalizamos en Bowen, Texas, donde están considerando héroe al chofer de un autobús escolar. Él estaba haciendo su recorrido habitual cuando un hombre se le acercó pidiendo ayuda. Al ver que se estaba asfixiando, el conductor se bajó y le aplicó la maniobra de Heimlich. Otro hombre que estaba cerca también se detuvo para ayudarlo y sabemos que el chofer recibirá un reconocimiento por su rápida acción. Mary, regreso contigo al estudio. Un niño, niña, adolescente puede ocurrir un hecho lamentable de asfixia o salir herido. Así que básicamente los papás tienen que estar más que atentos.